Aplausos Aplausos Amigas Aplausos Aplausos Buenos días a todos los bebés, empezamos hoy en el programa de entregados cuatro cosas con un piso alto. Y el día de los delfines presenta un poco de un pedazo para la ballena, ¿no? La única diferencia que hay entre ballenas y aquí, los delfines, es de la boca. Las ballenas son 1.600 patas dentro de la boca. En cambio, los delfines son los dos dedos, ¿quién? Bien. Aquí tienen exactamente un 10 quitarios o dientes. Por situaciones de forma apólica para tomar su presa. Por eso no tiene que ser muy rápido, ¿no? Y es que en el círculo ha llegado a 33 kilómetros por hora. 5 veces más rápido que 1 persona. Corriendo. Corriendo. Pau. 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 Por eso no es tan fácil. Pau. 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 Ahora vamos a hacer una bola con nuestra correnta y sigue para mantener el equilibrio. En cambio de la luz del fuego, piernas ahí las pectorales, los lluvan en nuestras manos y brazos. Si no es para girar, si tenemos un mirar y hacia atrás son estas. Los delfiles diferentes de las cartas van a girar hacia derecha o hacia la izquierda. Y el último vamos a ver la bola, la última vez acá. Vamos a ir a la guerra y el regalo del ámbito del 15 de los ejércitos. Todos los delfiles que nos han empezado a hacer la bola médica, los llamadores que están amarrados. En cambio de los delfiles, bien los importantes, y nos vamos a ver, y nos vamos a decir. Y por último vamos a tirar, vamos a empezar un macho tributario, porque es un poquito complicado, hay que quedarse en las zonas centrales, en la barriga, y mirar, ahora vamos para abajo y arriba. Muy bien, ahora vamos a ver un macho, que traicen dos líneas que están, una para fene y otra para grado, dos líneas sonorias. Y en la hembra, dejarnos que no hay una línea que está en la barriga, 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 que está en la barriga. Nuestro recuerdo, dos 하면 que no hay una línea que está en la barriga, 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 que está en la barriga. ¡A la barriga! En la barriga, de los pequeños. Nuestros retos también pucsssssssssssssssssssssss. ¡Gracias! 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 Pues ya veis lo que sí, lo cual va a pasar a hacer los desfines en el agua, pero antes de eso, ellos deben de comunicarse entre ellos. Por eso vamos a preparar una pulverdad y les enseñaremos cómo los desfines se pueden modificar incluso debajo del agua. ¡Gracias! 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 Como ya sabes, quiero que tienes la posibilidad de ser lesaltos. Haysel nos hartan lositos que dlatego de haber malには esta cuerda. Y os digo que ya como lo hacen, porque lo dicen en dos comun scarios, por esta 사람이 nada... esta primera es el único comunicación acústica... Desde los burbines, los grupos subidos, también hay diferencia por las personas que ya no tienen dudas locales y todos los días salen a través de su nariz y les tiramos todos los sábados. Tenemos un poquito de sentido que queremos con luz. ¡Gracias! Y es que, pues el movimiento único que está rodeando en el agua, por ejemplo, un agua, que dice que mantiene este grupo, ¿cómo se hace esto? Y esta forma indica el resto de desfines, que él es el PP. Como los desfines, los que la pina hace una vez. ¡Gracias! Llevar entre ellos, para mostrar su estado de ánimo, y por eso hay que tirar agua. Y todas las partes de la vida social, pero lo más importante que resumirán, es poder cazar, cazar en familia. Y el tío tiene como un sistema de cazar muy refinado, que se llama cico-lobalización, y es como la zona de los submarinos. ¡Gracias! 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 y hay muchos recuerdos para acabar con nosotros. ¡Más va a equitar de 100 por 40 años! ¡Si cuyo excluyo! Y hemos visto que agradecemos a mis queridos delfines, pero no solo no olvides de ellos, así que no podremos que nos cuide a ellos. Si cuyo excluyo! Cool! ¡ gö stadium! ¡Gracias Bailey! We12 de la Constancia Marca 2015 Radio 외 começando a pasar a la ciudad, desde la ciudad de Guarama y como y como la ciudad de Guadalajara, ¡Gracias! 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 Una canta separación entre el Pines con los ciudades. Y es que un aparte muy importante, que trabajar con ellos es ganarúden su confianza, porque ellos ya están en perfecto estado de salud y siempre en el veterinario, siempre estamos junto a la colaboración. Y es que, básicamente, tenemos que ir a visitarlos para que estén en buen estado de salud. Por ejemplo, cuando uno desea decir saber si una empresa está peñada por el centro, les hacemos hipografía y por eso los del pines tienen que ponerse par arriba y acusarse una sola. También es importante que los del pines no estén en su cura porque es el lugar donde mejor se ven las venas. Los del pines no tienen plato, así que para sacar muestras de sangre, el veterinario tiene que echar aquí, en la cura. Y por último, se puede tener que saber cómo se encuentran a un consagrador del pines. Es decir, con los del pines que soplen voluntariamente en una franja, ¿no? Así. Ah, muchas gracias. Pues nuestros del pines están en perfecto estado, así que a los tres les vamos para el alta. La última, 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 la última. Es momento de evitar los del pines, pero antes os debemos pedir un pequeño favor. Y es que vencéis la gran familia del pines que nos van a abrir todos. Sobre animales que sufren caída por una contaminación, una contaminación que por detrás de las personas somos culpables, culpables. Simplemente dedicando a los dos de las maqueteras o practicando, pensad que podemos disfrutar de los del pines y en todo el mar de los pianos mediante muchas generaciones más. Así que, a la izquierda está con su mano y por su parte a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. Y ahora sí que vamos a acercar a este primer pines por todo lo que nos han enseñado. Vamos a dar las gracias. En primer lugar, a la pequeña de la casa. Bella, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.